El año viejo, el año viejo lo tienes? ¡Gracias! Yo lo olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo lo olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una esquiva, una bola muy negra, una yegua blanca y una buena estrella Me dejó una esquivita, una bola muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Compañeros amigos, estamos en la cueva de Saba, despidiendo el 2023 Hay unos que andan diciendo, feliz fin de Andor, no se hagan caso ¡El cine maestro! Me dejó una esquiva, una bola muy negra, una yegua blanca y una buena estrella Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo lo olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo lo olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una esquiva, una bola negra, una yegua blanca y una buena estrella Ay, me dejó una esquiva, una bola muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Ya saben compañeros, aquí estamos en la cueva de Saba, estaremos Hasta que igual fue aparte, esta vez no vamos con el límite de tiempo Y estamos por supuesto cantando la célebre canción de Toni Camargo Compuesta por Cesencio Salcedo, colombiano, hermoso Sí, entiendes Envian, pues De por allá Me dejó una esquiva, una bola negra, una yegua blanca y una buena estrella Pero, 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 pero me dejó Me dejó una esquiva, una bola negra, una yegua blanca y una buena estrella Bueno, ya saben compañeros, aquí estamos en la cueva Como siempre, son bienvenidos, ustedes ya saben el caminito, pues Vénganse para acá, eh, vamos a, vamos a cenar Ya saben que aquí en la cueva hambre no les sale faltar Este, andamos escasos de alibuses porque no tomamos la previsión de De comprar cervezas, entonces si alguien se cae de su casa cerveza se lo vamos a agradecer Aquí como quiera, algo habrá, habrá de haber, sí, este, y, y bueno Vamos a estar grabando algunos videos, quizá no los pongamos hoy porque La finalidad que obtenemos en los videos que no son en vivo es un poquito mejor Y este, y este, bueno, pues lo estamos haciendo así Quizá otro también lo hagamos en vivo Pero muy poquitos, y luego ya mañana O en la madrugada de hoy subiré algunas otras cosas Bueno, pronto les deseo Que la pasen muy bien Los que estén celebrando su casa, sí Este Y bueno, pues Ahí seguimos Bye Un abrazo Un abrazo